California En este corazón que de ti se enamoró No queda espacio Para nadie es solo tuyo No hay nada en esta tierra ni en el más profundo Fuera de ese mundo Que puedo alejarme de ti Y hoy siento que puedo volar Amor, desde que llegaste Yo no sé qué pasará, corazón Si tú te vas y a ti te devoy Mi felicidad Yo no sé qué pasará, corazón Si tú te vas Todo lo que ahora soy contigo se irá ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de mí si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de mi corazón necio? Sería un tormento Carlos Enrique Morales Sonido Estéreo Puebla Hasta Costa Mesa, California 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 ¿Qué será de mi hospital? No se olviden de ti No, no Dios No, no Dios Sé, no tu asas Mira Oh drink Que sea de mí si no te pasa Pero tu te vas Go차 O yours En este corazón que de ti se enamoró No queda espacio Para nadie es solo tuyo No hay nada en esta tierra ni en el más profundo Ni fuera de este mundo Que pueda alejarme de ti Y hoy siento que puedo volar Amor, desde que llegaste Yo no sé qué pasará, corazón Si tú te vas, que a ti te devoy felicidad Yo no sé qué pasará, corazón Si tú te vas, todo lo que ahora soy contigo se irá ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tu beso? ¿Qué será de mí si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tu beso? ¿Qué será de este corazón necio? ¿Qué será de mi vida sin tu beso?